CERCA DE 700 MIGRANTES Cerca de 700 migrantes están llegando diariamente a Necoclía alerta por posible crisis humanitaria. En Chigorodó entregan ayudas a damnificados por un vendaval que dejó sin techo a más de 30 familias. Ya son más de 700 las personas desplazadas por grupos ilegales que han llegado al centro urbano de Ituango. Dicen que el número irá creciendo pues muchas familias caminan a esta hora huyendo de las intimidaciones. Hoy otra vez ardió el Cerro Quitasol en Bello. Personas con enfermedades no terminales podrán acceder a la eutanasia, dice la Corte Constitucional. La Iglesia Católica se pronuncia y en Noticias Telemedellín escuchamos a nuestra gente. En la ciudad se agendó una jornada especial de vacunación para mujeres gestantes este fin de semana. Esta biblioteca ambulante es una iniciativa de los jóvenes de Belencito para incentivar la lectura. Colombia tendrá acción en seis disciplinas deportivas en la segunda jornada de los Juegos Olímpicos. Con 6.000 hinchas en las tribunas, Atlético Nacional busca sacudirse de la paternidad del Tolima en la Liga del Fútbol Colombiano. Como campeones sudamericanos, dos antioqueños disputaron el Torneo Internacional Ciudad de Medellín de Tenis. Y en las noticias de la cultura y el entretenimiento, atención amantes de las mascotas. Mañana sábado los esperamos en nuestro Canal Parque para disfrutar de una jornada recargada de mascotas al parque. Les contaremos todos los detalles sobre una de las pasarelas con más tecnología, sostenibilidad y arte que viviremos en la próxima jornada de Colombia Techs más Colombia Moda. Además, un recomendado literario del autor David Foster Wallace para este fin de semana. Todo esto y más al final de la emisión. Los esperamos. Puedes creer lo que quieras. Por tanto, está claro que está mintiendo. Gracias.